Hola chicas, pues bueno, aquí haciendo unos mix que tengo que enviar hoy Bueno, aunque hoy es festivo, no sé si esté abierto correo, hoy lunes, lunes 7 Pero bueno, como los tengo que hacer y pues bueno, empezamos Bueno, yo, este es para nuestra amiga Elask Yo voy a utilizar este que me envió nuestra amiguita Vanessa Bueno, que bueno, que me envió mi Vanessa en un swap Por cierto, tengo que hablar con ella Porque no sé si le ha llegado la primer parte Bueno, que de hecho está nuevo, si ven, está... Tengo que abrirlo Que no sé, de hecho sí se abran así Que de hecho no sé si abrirlo, ¿sí? No, mejor no Aunque ya está un poquito abierto, pero bueno Voy a utilizar mi cucharita Pues bueno, Elask Yo voy a poner blanco Mi propósito Que haya paz No solo paz Bueno, principalmente paz en mi vida O sea, paz en estabilidad Al blanco yo lo veo como tranquilidad Y no es porque mi vida sea un caos Sino porque quiero que sea un año tranquilo Que sea relajado Que nos lo tomemos un poco más Que disfrutemos más de lo que tenemos Y no nos estemos preocupando En tener más Eso es, eso es Principalmente quiero que Que Predomine el blanco El rojo Voy a poner un poquito de ala de ángel roja ¿Por qué? Porque la paz Va de la mano con el amor Va de la mano, paz La paz va de la mano con el amor Si no Como dicen Si no Como diría una canción A lo mejor yo sé que suena un poquito Religioso Lo que quieran Pero como dice una canción Que yo recuerdo mucho Cuando iba yo a la iglesia en México Si yo no tengo amor Yo no soy nada Entonces Pues bueno Yo me considero una persona Que me gusta mucho Dar amor También le voy a poner este Este Rojo en holográfico ¿Por qué? Me considero una persona Me considero una persona Que si no Que yo te amo Me considero un ritmo Que me considero un maravilloso Enamorado Es un ritmo Yo no soy capaz Que me considero un ritmo y un poquito de mate un poco de mate porque todo tiene que tener su lado opuesto no puedes pedir tranquilidad porque no puede ser todo también todo muy como dirían aquí soso un ejemplo cuando cocinas no puedes dejar la cosa o salada pero tampoco no la puedes dejar sin sal siempre tiene que haber un equilibrio el yin y el yang entonces por eso pongo holográfico y pongo también mate le voy a poner un poquito de este color plata aunque está un poquito grande pero bueno y voy a poner lo que a mi mezcla no puede faltar el tinsel el tinsel en color oro yo para mi el oro aparte de del pues yo pienso que al menos aquí en España tiene estamos pasando una época bastante difícil en la cuestión económica monetaria como quieran llamarle entonces pues si me gustaría que la cosa cambiara un poquito entonces pues yo al menos me gustaría tener un trabajo estable entonces pues por eso voy a poner un poquito de oro no me gusta tampoco cargar mucho pero bueno si tampoco no no pido tener mucho pero que tampoco que nos falta pero bueno a ver vamos a vamos viendo a ver qué tal qué tal va bueno Da bastante tono Ahora vamos a probarla Antes que ya no me has olvidado Mi vida verá la suerte Mi camino será un cementerio Y va hasta allá De tu inconsciencia de esta forma tan absurda Si le ponen el acrílico antes Se mezclará un poquito mejor Se verá un poquito más De tu inconsciencia de esta forma tan absurda De tu inconsciencia de esta forma tan absurda A ver si gusta La verdad que a mí me está gustando bastante Predomina un poco el rojo Esto para una uña Bueno miren Ya no te puedo recordar Y lloraré Hasta lograr Que aludir Ya no te pueda recordar Y lloraré Hasta lograr Esto ya depende de ustedes Si lo quieren saturar mucho Si lo quieren saturar poco La verdad me gusta bastante A lo mejor la La hago crecer un poquito Y me he quedado yo también para mí Por lo general nunca me he quedado Las mezclas que yo hago Siempre me gusta que las demás personas la tengan Pero nunca he sido de quedármelas Y me ha gustado Si lo quieren saturar media Pero nunca he fundsido Y me he quedado